A propósito de celebrarse hoy, 23 de abril, el Día Internacional del Libro La Lectura, toma la Plaza Bolívar de Caracas, una actividad que preside el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Allí se encuentra nuestra compañera Andrea López para ofrecernos el detalle de las actividades que se estarán realizando en el marco de esta celebración. Te escuchamos, Andrea. Gracias por el contacto estudio. Nosotros nos encontramos a esta hora en la Plaza Bolívar de Caracas, hoy, Día Internacional del Libro, y para celebrar esta fecha tan importante, se están realizando diversas jornadas y promoción para promover la lectura. A mi lado se encuentra el Ministro de Cultura, Fidel Barbarito, para que nos hable y nos dé detalles sobre esta actividad que se está llevando aquí el día de hoy. Bueno, estamos desde la Plaza Bolívar de la hermosa Caracas. Esta actividad se está realizando en las principales plazas Bolívar de todo el país. Es la celebración del Día del Libro, que le estamos dedicando a un homenaje al Gabo, al gigante de la literatura latinoamericana. Ese que con su hacer desarrolló aquella idea de lo mágico maravilloso, de lo real maravilloso, pero que para nosotros es nuestra cotidianidad. Y que en esta tarea de democratización de la lectura, esta maravilla que es el acceso a los bienes culturales, a los servicios culturales para todo el pueblo de Venezuela, es una cotidianidad ya hoy, 15 años de revolución. Bueno, la maratón de lectura arrancó en los 24 estados a las 10 de la mañana. A esta hora, bueno, hay una gran afluencia de personas que han estado participando en esa hermosa lectura colectiva y, bueno, también en la distribución gratuita de libros. Entre ellos, bueno, tenemos libros infantiles, Píntame Angelitos Negros, Del Perro y la Rana. Bueno, tenemos un libro de pensamiento, pues, Nicolás Maduro y del Socialismo Bolivariano. Infantable para nosotros, Cuentos del Arañero, con los relatos de nuestro Comandante Eterno. De Yare a Miraflores, el mismo subversivo de José Vicente Rangel, y del camarada, amigo, maestro, Alí Rodríguez Araque, antes de que se me olvide. Esto lo estamos distribuyendo de forma gratuita a todas y a todos los asistentes que están, digamos, acercando a las plazas Bolívar. La invitación es a leer, al estudio, a la reflexión, bueno, sobre lo que somos, sobre la paz, en estos momentos, bueno, de coyuntura, donde nos obliga a profundizar en el proceso revolucionario, a la militancia, a la disciplina revolucionaria, en la construcción de la patria humana, amorosa, y a la defensa del legado de Chávez, bueno, inspirado y ahora impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Ministro, Venezuela ha impulsado diversas políticas para democratizar la lectura y promover que todos los venezolanos puedan leer y acercarse a la lectura. La importancia de esto y cómo fortalecer esta promoción para que todas las personas se incluyan y se motiven a leer. Indudablemente, bueno, fíjate, la revolución bolivariana ha impulsado la articulación y ha fortalecido la estructura del libro, creando imprentas, creando editoriales, bueno, fortaleciendo planes. Acabamos de terminar la filumen de Caracas 14 y está arrancando hoy allí en el estado Cogedes y va a estar desplegada desde, bueno, desde hoy que arranca allí en Cogedes hasta noviembre, después que recorra todo y cada uno de los estados en ese proceso, bueno, de democratización de los derechos culturales consagrados en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que ya es un hecho cotidiano de la venezolana y del venezolano, donde el 80%, según el estudio que realizó el Centro Nacional del Libro en 2012, el 80% de las venezolanas y los venezolanos dedica un tiempo importante de su jornada diaria a la lectura. Eso es un factor fundamental y cómo se han transformado los niveles de conciencia, cómo se han transformado los niveles de organización, los niveles de compromiso del pueblo venezolano en torno al proceso político, en torno al proceso social, gracias al estudio, gracias a la investigación y gracias a las herramientas que este gobierno bolivariano, que este Estado en revolución dedica como inversión social de forma importante, recurrente a la educación y a la cultura, como un espacio para la transformación de la conciencia, para la liberación del pueblo, para el ejercicio de la soberanía cultural y la construcción de la patria libre y soberana. ¿Cómo se podría decir entonces que figura nuestro país? ¿Cómo se posiciona en cuanto a la democratización de la lectura y en cuanto a la promoción? Es uno de los primeros países en política de democratización de la cultura. Fíjate, una de esas señales es que nuestra feria de libros es una feria cultural. La inmensa mayoría de las ferias internacionales importantes son ferias comerciales y nosotros hemos defendido y profundizado esa personalidad en nuestra feria de libros cultural porque estamos conscientes, el gobierno bolivariano está consciente de la necesidad real, concreta, urgente de la acción cultural como el espacio permanente para la reflexión y la construcción de la idea de patria. Venezuela está dentro de los cinco países donde el abordaje y el número de estudiantes en bachillerato, en educación, está, digamos, dentro de los cinco países en el mundo con mayor población estudiantil y el segundo en América Latina. Bueno, eso dice también de la preocupación y de la ocupación que tiene el gobierno bolivariano por satisfacer todos esos derechos que en revolución hemos consolidado. El derecho a la alimentación, el derecho al estudio, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, hoy consagrados en la revolución bolivariana como derechos fundamentales. Nadie, ninguna venezolana, ningún venezolano contemporáneo podría imaginar que esos derechos fuesen arrebatados al pueblo de Venezuela. Nadie pudiese imaginar que se cerraran escuelas bolivarianas, nadie pudiese imaginar que se cerraran los centros de atención de salud, nadie pudiese imaginar que la misión vivienda fuese privatizada. Hoy estamos celebrando cómo en Venezuela defendemos los derechos sociales como una conquista del pueblo venezolano, como una conquista de la revolución bolivariana y eso el pueblo de Venezuela lo defenderá en cualquier escenario que se nos presente. Ya para finalizar, la invitación entonces al pueblo a que asista a estas jornadas de lectura que se están llevando aquí en todas las plazas bolivaras. Bueno, el centro de Caracas está hermoso, ¿no? La plaza bolívar está maravillosamente ahora, bueno, con la gente vinculada con el libro, pero todas las plazas, las principales plazas bolívaras de Venezuela, invitamos a las estudiantes, a los estudiantes, a los campesinos, a los trabajadores, a los abuelitos, a los niños, a que se acerquen a la maravillosa experiencia del saber, a la maravillosa experiencia del libro, del conocimiento del libro y la lectura. Estamos en esta campaña, que es la campaña por el libro y la lectura, como una de las acciones para la democratización del saber y como una de las acciones para la dignificación del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez. Así eran palabras del ministro Fidel Barbarito, quien está hoy presente aquí en estas jornadas de promoción de lectura y celebrando el Día Internacional del Libro y del Idioma. Nosotros, pues, con esta información, amigos, retornamos el pase a los estudios.